Música ¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a preparar esta deliciosa ensalada de betabel con frutas y se acompaña con un poco de cacahuate y nuez espero la puedas preparar para disfrutarla con tus amistades no olvides compartir y darle dedito arriba ¿Empezamos? Vamos a empezar a preparar esta rica ensalada de betabel con frutas y vamos a poner en nuestra estufita la olla donde vayamos a prepararla con aproximadamente dos litros de agua Música Encendemos y vamos a esperar a que hierva Vamos a tomarnos lo que son nuestras verduras de betabel y vamos a cortarles esta partecita y una partecita de la parte de adelante muy repetitivo cortamos tanto la punta como donde viene su raíz vamos a cortar una vez ya los tenemos así bien cortaditos vamos a llevarlos a enjuagarlos perfectamente bien una vez ya los tenemos así bien limpios y y desinfectados vamos a empezar a quitarles lo que es la cascarita vamos a pelar perfectamente bien y una vez que ya esté bien limpio o bien pelado nuestro betabel vamos a cortarlo así en rodajitas y así vamos haciendo con todas nuestras piezas de betabel una vez y ya esté hirviendo el agüita que hemos puesto vamos a agregar lo que son nuestras rodajitas de betabel y vamos a poner dos cucharaditas de azúcar de estas cucharadas son estas cucharitas con las que servimos la sopa ponemos dos y vamos probando a modo que no quede muy dulce ni tampoco muy simple dejamos que se cueza perfectamente lo que es el betabel una vez ya han pasado 20 minutitos que echamos nuestro betabel ya está listo ahora vamos a dejar que enfríe perfectamente bien para que podamos poner el resto de nuestras frutas esto tiene que estar perfectamente bien frío ya que si lo echas así como está caliente lo que va a hacer es que se te va a amargar tu ensalada por lo mismo de que le ponemos la naranja y el limón real eso hace que suelte ese amargo de la naranja y de limón y hace que se amargue tu ensalada también tienes que hacer la cantidad necesaria para comerla en ese día ya que tampoco puede servirla ya que si la hierve es igual se amarga o hacer un poquito más y meterla inmediatamente al refrigerador ya bien fría para que no se amargue o se eche a perder vamos a esperar a que enfríe a temperatura ambiente mientras se está enfriando nuestra ensaladita de betabel o el caldito de betabel vamos a limpiar aquí ya tenemos perfectamente bien lavadas y desinfectadas nuestras frutitas que vamos a echar a nuestra ensalada vamos a cortar y vamos a limpiar perfectamente bien lo que son nuestras verduras vamos a empezar con nuestra jicama aquí y quitamos perfectamente bien toda la cascarita para dejar bien limpia lo que es nuestra jicama una vez y ya tenemos bien limpia lo que es nuestra jicama la vamos a ir cortando así en rodajitas y vamos poniéndola directamente en nuestra ollita así de esta manera y así terminamos con nuestra jicama lo único que estamos limpiando es lo es nuestra jicama todo lo demás vamos a echar con toditas carita por eso me he estado perfectamente bien lavadas y desinfectadas lo que le va a dar ese saborcito tan rico son las rodajas de naranja que estamos poniendo y vamos echando también directamente lo que es la naranja así tal cual con toditas carita lo vamos poniendo aquí en nuestra ollita así vamos partiendo vamos a poner las naranjas y lo que le da un sabor exquisito es esta lima o limón real recuerda que esta ensalada es fría no vayas a poner tus tus ingredientes en el caldo caliente ya que lo único que encontrarás será un desastre en tu ensalada ya que con lo caliente y el zumo de la naranja y la lima lo único que vas a hacer es que se amargue tu ensalada todo esto va en frío de igual forma necesitamos cañitas así cortaditas y ya limpias de igual forma lo echamos en directamente hacia nuestra cacerola lo puedes trocear en pedazos pequeños o en pedazos más grandes ya es a tu elección trocitos así pequeños vamos a permitir que se integren todos los sabores y lo dejamos así una media hora revolviéndolo constantemente y ya para finalizar nuestra deliciosa ensalada vamos a agregar lo que son cacahuatitos la cantidad que tú desees también puedes agregarle pepita de calabaza y unas nuecesitas y así es como disfrutamos de esta deliciosa ensalada espero que la prepares la compartas con tu familia y te la pases muy bien un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!